qué rollo plebada bienvenidos a un nuevo vídeo en el día del día de hoy van a estar viendo que el día de hoy plebada cumplió un sueño me cumplió un sueño que yo tenía de niño desde que estaba desde que tenía como 12 años tenía un sueño van a decir pues cuál es ese sueño el sueño que yo tenía plebada era comprarme un pinche caballón un caballo chilo el día de ayer me lo compré pero el día de hoy se los voy a mostrar voy a comprar unas cosas que ocupa y al mismo tiempo se los voy a mostrar van a decir oye ese sueño tenías y cada quien tenemos sueños diferentes algunos también tengo sueños de comprarme un carro chingón y x cosas como otra gente que tiene el sueño de comprarse una moto de comprarse de ir para un lugar x una bici lo que sea sea yo tuve el sueño de comprarme un caballo de tener un caballo el cual ya me lo puede cumplir ya me pude dar ese lujo y me lo puede llamar me encuentro muy feliz muy contento por este por este regalo por este logro que estoy cumpliendo cumpliendo verdad entonces sigan viendo el vídeo que se lo voy a mostrar como les dije voy a comprar unas cosas que ocupa el animal y pues a ver si es de su agrado vamos a ver qué opina mi tío aquí estamos crees estamos aquí estamos chilo que no me tiene ya conmigo probar miren yo te digo comanda mi amigo aquí ya andamos al millón anda anda un poco gente y cuando se ente porque pura chamba y amigos en las tierras y pues allá con los animales pero ya recalamos es todo con eso es para adelante yo le está diciendo que el empleado que me siento muy contento muy feliz porque cumplió un sueño que hoy día morrillo pues comprar un caballo como yo les digo todos tenemos diferentes sueños comprar un carro comprar una casa una moto etcétera pues uno de mis sueños como yo les digo ahora este pues a mi tío también le gustan los animales siempre le gustan todos los animales entonces nos vamos a dirigir por jaimico plebada nos va a acompañar un rato porque no todo el vídeo nomás un rato porque tiene un compromiso con el hurtado entonces sigan viendo el vídeo se va a poner bien y le dije a marcar a la noche le dije a mí como que no sabes lo que estás a perder y que ponen una sorpresa que tenemos yo y kevin le dije te vas a perder el vídeo y mira como agüito y eso vale verga tío y él es el que dice que lo va a ordeñar pues es el problema pues pero el problema que se me agüito ayer por eso te habló y le decía al paul habla habla le decía porque yo me quiero ir mejor con ustedes dijo yo no quiero ir para cuando van a querer por y mori que tiene que ir con él porque te quedaste primero con ellos exactamente es que como les digo tiene un compromiso con el hurtado entonces yo le hice el comentario y ahora vaya así pues ya después no quería ir con el hurtado pero pues primero lo primero ya tiene un compromiso y pues tiene que ir para ella ya pues aquí me encuentro ya en la tienda donde les dije que venía a comprar las cosas que necesitaba ya agarramos el mortiguón lo agarramos negro con rojo y lo transmitió ya miren miren el perro caballón el chilote y un perro con rojo igual el mezcate el mezcate adquiere de todos los colores de todos los sabores miren aquí estaba viendo todo quiero comprar a la verga ando leyendo todo para ver que quiero comprar estoy viendo aquí un champú para desenrodar y el brillo de la clina y las colas y una bola de cuartas miren sillas todo hasta un caballo este caballo lo tienen aquí disecado este no lo ocupan para que le den comida aquí lo tienen de divisiones y mira bien perro bien chingón como dijo mi papá este no le ocupan para que le den comida aquí lo tienen un poco gasto una vaca parida así para que no le hagan regata con ella así estas perlas ni malones este pleba miren acá están las espuelas todas ahí también estas las sillas aquí hasta las gorras del ranchero ahí miren este caballo que también hace videos de vacas de cerros y bulas y todas esas madres todas están bonitas pero se mira bien la corona llama la atención la rogelia tío se mira bonita sí pero esta ya está más original el color así como del color como estaba en la de antes cuando todo no valía la moderna si Dios quiere vamos a comprar una chila si Dios quiere para el animal a ver si ahora para noviembre compramos una pleba aquí vamos saliendo de la tienda llámalo al Hurtado que me está esperando allá donde vamos a desayunar el hija y Mico no le grabé mucho en la tienda porque me dio un poco de pena con la señora a ver si está un chavalo ahí y con él tengo más confianza he venido como dos o tres veces y nomás sale ya tío pero con la señora novie un poco de vergüenza y por eso no le grabé muy muy confiado este aquí les voy a mostrar las cositas que compraron la gente plebada miraba un chingo de cosas todos querían comprar a la verga una serie bien perra ahí todos me han dicho que en Guadalajara hay unas tiendonas bien chingonas de de todas las cosas para para caballos accesorios para caballos así se le llaman y cuando vamos a ir? para allá a mi se me antoja ir tío ahora que está el frío ahora en octubre ah bueno son las fiestas de allá me invitaron no está bien un invitado invita a otro y de huevo ah de huevo usted en caliente claro y sabe que si y como le digo para la hora de la feria de Guadalajara la noche negra o viernes negro no sé como le dicen a ver me invitaron donde van puros caballos negros te iba a bailar ese día de otro tienen que ser negros totalmente me han dicho verdad no soy experto en el tema no sé mucho apenas estamos aprendiendo por eso le digo porque siempre brinco un que otro experto y más vale si amigo pero mira como van a haber caballos negros de aquí a mañana tenemos que conseguir un caballos negro para estar listos porque cuando vamos a ir para allá ok? ahorita la verde que color es el que les vamos a mostrar como estoy diciendo pues porque al principio del video yo les dije que ya me compro un animal ah si? si entonces pero no de que color entonces no te he dicho el rato lo compraste o lo trataste y vas a ir a verlo ahorita no 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 ya está comprado ah bueno ya está pagado desde ayer ah bueno pues aquí vamos a ir a verlo más a rato pues muestre a la gente esto es para que se pongan en las clines en la cola no? para las trenzas pues este es para ponerse en la cabeza aquí está el mecate para ponerse ahí abajo aquí abajo mira este peine parece que es para uno para la cola clina y este es para el cuerpo no se puede desenredar y acá? con el pelo muerto esto es lo bueno este este yo creo que es el repelente no es para que brille para que brille la clina y la cola porque apenas te dijo la señora y este? pues el champú el champú para que esté bien oye mira acá este es un cabello prieto mira bien perro para que te hagan una idea y a mi no me chingas por eso lo compraste pues todo por mientras todo por el momento todo por el momento todo por el momento como les dije si Dios quiere ahora en noviembre es la feria de aquí de Culiacán si Dios quiere ahí tenemos que andar primero Dios pues tenemos que comprar una silla bonita una silla bonita para poder el animal que de kit si vamos a ver donde la compramos yo creo que la vamos a ir a comprar para allá para la hora de Guadalajara o ahí en el Instagram me estoy viendo yo hace poco andaba queriendo comprar una silla y ni caballo tenía la verga fíjese que un poquito jodido estoy pues es que la emoción porque verga no es que eso es valerte verga no me dice tío eso es valerte verga porque imagínate ibas a comprar la silla y se tenia el caballo oye de la chinga oye de cuenta como si comprara un volante y no tuvieras carro pues fíjese hay jodido uno la verga entonces todo va para adelante la cosa si voy a comprar una silla como les dijo que este bonita mas para adelante mandamos una personalizada con el logo de los toys o a ver que le ponemos si sabes si les contara hay un logo que hay por ahí un logo que tiene mi carnal que pronto se los voy a enseñar de este se van a emocionar entonces aquí me dirijo hacia donde están los plebes y ahorita que estamos ahí se los muestro que dice el hombre estamos muy llenos que dice hijo estamos muy llenos y este viejo que anda viejo que el rayo que la chiva loco a ella la vendí regalame una oye que quiere que te regale una con la chingada ya no te la llaman comprando cargos te lo fíen te lo regalan no creo todos fíados y motos y la verga todo y ando llorando que no trae ni para un taco ah eh loco loco no le creo se llevó esta chingada mal que luego vaya a traer al jefe en el carro arriba ni lo bajó que es para que no le de para que no le de el aire a tu hijo ya arriba no ya se me quería bajar oiga ve para el raptor ya oiga pero si vienes conmigo hijo de la chingada o si oiga aquí me quedo mejor oiga hijo de la chingada interesado cabrón ay el gordo lo dejate anda ocupado el gordo Juan anda mandilón el hijo de la ciudad no esta bien que le hagan la boca ponde le damos entonces no ponde quieras hijo pues cuando vayamos a ver mucha gente la neta que si la neta que si bueno aquí vamos a ver por donde arrancamos plaga ahorita le sigo grabando a ver que una ahí viene el gordo ahí viene el gordo mi tío Juan Barragán en la mañana tu que? yo si tío que? usted? usted tío? yo todo el tío me va a llorar a Dios el ingeniero rutado que? parque que si se dañó a este vato? si si se dañó no ya mira me he puesto los tenis rojos me dijo un viejo que no me lo pusiera que este es mi cumpleaños ah hasta tu cumpleaños? cuanta un poquito ándele cuanta mi cumpleaños? estás bien guapo hijo el gordo faltó el gordo cuanta por tu cumpleaños? un montón están a poder ir los tenis con la chingada para mayo? como la de tío? pobre cabrón donde va tío usted? yo cuando me viene que sale el jefe ahorita que? tu estas viendo? el gordo lo va a bajar mucho la verga aquí aunque te duele el culito el gordo lo va a bajar cuando ando yo aquí yo ando aquí de adelante y el gordo de ahí atrás no creo si tu sabes muy bien el gordo esta llega y lo baja el gruñero estamos aportando mil pesos? no gracias se sacan los para aportar los mil pesos que podemos pedir aquí? que es bueno? los tacos tan buenos y las quesadillas vamos a ver que pedimos entonces aquí llegamos una birria plebada llegamos una birria al estilo Tijuana dice está muy buena vamos a ver si cierto tengo rato queriéndola probar aqui vamos saliendo de comer de desayunar vengo si abro la boca me viene un paso de birria ahí hasta aquí a la verga termine con un jaboncito de chapu ganar dijo los chiquitos yo termine como un bobito amigos mira los tacos de chinitos valen al lado de estos que están aquí el de que si van a estar encima Juan conmigo chingale los chisiteños los de la birria los de la birria los de la birria vinimos aquí a la birrería chino estilo tijuana dice de este la atención que nos dieron pasadísima en pocas palabras ya no quiero decir tantas groserías no quiero decir tantas groserías en los vídeos pero a la nos atendieron un paso de un chingo de botana de eso que queda sin como que queda sin como lo lleno pero muy bueno los tacos quesadilla la pizza los vampiros todo muy bueno a la verga y luego le digo que no se la come pero no que yo se la come toda pues vamos a pasar a retirar mucho calor ando bien lleno casi me voy a la verga caminando de lo que quede entonces pues se viene lo bueno se viene lo bueno aquí a jaimico no le va a tocar lo bueno entonces vamos a ir con mi compa lo llevo a excursiones mi tigre oye lo vas a dejar güey a ja lo voy a dejar unos dos meses a tu madre va a meter al centro que verga entonces pues fuga porque hace calor le va a dar pues ya estamos aquí donde está el caballo que les dije el animal como está tío estoy en pérdida mira mi tío ya lo conocía porque le dije yo tío le enseño la foto cuando fui por él no me dijo hasta que llegue yo lo quiero ver y ya eso seguimos platicando y de la vez cuando fuimos a montar se acuerda que él se quedó arriba del carro estoy llegando aquí con mi compa placer entonces le digo ya habíamos ido a montar y este caballo había ido y ya mi tío platicando llegamos a la a la a la a la conclusión dijo es fulano caballo o si no te dije fulano entonces es un caballo plebada perdón el teléfono qué raza es hija? un warlander warlander algo así frisón con español la chingada que grande tiene los huevos el caballo es tío hombre cae de pared al río macho el hijo de su chingada madre mira este es el caballo plebada este es el caballo oiga póngalo derechón porfa este es miren este es el animal la verdad me gusta un chingo el color todo le queda todo le queda pues negro todo le queda como les digo un sueño más que tu y yo de morrillo lo estamos cumpliendo si Dios quiere es mi primer caballo si Dios quiere de muchos que vamos a tener aparte de caballos vacas borregos chivos 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 allá no porque ya chivos allá hay ah bueno pero más pues y más de otra raza de otra raza tiene que haber entonces la verdad está bien bonito plebada el caballón me gustó un chingo pero lo que más les va a impresionar este caballo plebada me dice aquí mi compa que me lo consiguió era de una niña era un señor y el señor este se lo regaló a su hija una niña como creen que se llama el caballo no me lo van a creer y se lo juro por quien quieran la niña plebés le puso jaimico al caballo llegó mi comporita me dijo oiga no me lo va a creer que pasó oiga el hijo le dije como cree que se llama el caballo no pues no sé se llama jaimico verga el hijo a poco y le habló a la persona esta que era el dueño y si confirmado jaimico se llama el caballo vamos a ver si le dejamos el nombre a ver que dice jaimico le vas a dejar el nombre es muy fácil es muy fácil no se los quites ahí la gente en los comentarios te va a decir tú le pides que le deje el mismo nombre le pone otro nombre y lo que diga la gente eso vamos a hacer el porciento que diga la gente eso va a hacer exactamente mucha razón tiene mucha razón mi tío si ustedes deciden le dejamos el mismo nombre y si no le ponemos otro y díganme que nombre le podemos poner yo ya traigo un nombre en mente traigo un nombre en mente ya ustedes me dicen aquí esta el animal miren miren que clean use esta era que le voy a ir atreendiendo mira lo que fuimos a comprar tío mira no eso vale verga si yo quiero más adelante va a tener una pinche silla bien perra si yo una belga tío bien perrona tío y que le dije cuando andamos en la cameta que le dije yo ojalá que el caballo no este que que no estuviera que el caballo que no estuviera feo no 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 que no estuviera marcado pues mira mira tiene un lunares hijo de su chingada mira como se llamaba el artista el mejilla como se llamaba no se que artista como se llamaba el artista José Alfredo como el mejilla como el jiménez no había un artista que tenía un mechón aquí pues ahí la gente va a decir ah Akira esta canuncio como el dueño el caballo mas canuncio que la verga pero fíjate tiene un lunar Akira tiene un lunar que va le digo lo que yo le comentaba a mi tío antes de venir para acá que ojalá que el caballo no estuviera marcado ya que le ponen una marca para que para nosotros poder ponerle un la marca de uno pues y si aquí esta por el otro lado el animal no esta errado no es la gente hay gente que no sabe por marca marca como a los animales así para marcar la chiva la borrea las vacas los becerros pero marca eso es pero errar no le han puesto el fierro no le han errado ah que por lo vamos a errar tu vas a tener que mandar hacer para hacer el fierro perrarlo pues te tienes que registrar porque no lo mas se lo puedes poner así no las peladas pues no lo mas así bueno yo no se mucho de esto aquí mi tío pues mi tío si sabe siempre ha sido que le gustan los animales siempre ha tenido animales entonces como le digo el si sabe ahorita me voy a tomar unas fotos para subirlas al instagram porque esto no se hace todos los días que otra cosa les iba a decir ah ahorita lo vamos a ver si lo trenzamos para que lo miren trenzado de una vez para que vayan viendo como como va a quedar aquí mi compa ya lo esta trenzando esta mirando bonito esta mirando bonito le dije que me hiciera el paro de trenzarlo para enseñárselo de de las dos formas así con el pelo normal y ya trenzado mira tiene pruno de blanca porque no hay rosa si hubiera habido rosa tinta no si había rosa pero mi compa me dijo trae la blanca y por blanca de todas maneras a los caballos pretos todo le queda si pues si es color negro ya que este terminado el clevado se lo voy a mostrar y ustedes me dicen como se ha ido mas chingón la blanca la blanca ya esta trenzado bien machince mira bien chingón la verdad miren 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 las trenzadas como se le ven miren miren y la cola también quedo bien chingón ahorita me voy a tomar otras fotos con el ya me tomo unas fotos pero faltan otras que tío que le pareció la compra una foto a mi hermano esta perro de mano mira ahora trenzado que original quiere decir el viejo del caballo mi abuelo no miren pa callate que andas haciendo viste que le mande el video mira lo voy a mirar ahora porque todo el tiempo mira los videos ahí en la tele le digo pongamelo de los plebes a que los la bola de plebes ya si ya ves que el mira que donde va el mercado el mercado de animales y ahora termino el caballo que andas haciendo mira asi esta el rollo plebada este es el caballo como les dije el nombre ahí ustedes diganme diganme que que opinan sobre el nombre yo no se lo puse la niña que era la dueña se lo puso si les gusta otro nombre para el caballo diganme ponganlo ahí en los comentarios los voy a leer como les digo yo ya traigo uno en mente ponganme los nombres y después de esto yo les voy a decir fulano nombre tenia en mente yo pero la mayoría de la raza me dijo que este nombre creían entonces como les dije después les vamos a comprar una silla una silla perra ahora pues Dios quiere para noviembre para la feria para que busque bien machino aquí les doblaron las tresas un poco mi compa dice que le gusta más así y si se ve chico miren 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 como quedaban ya dobladitas chuladas de pelo dobladitas así se usan más para jalisco compa para jalisco dice mi compa que así se usan más aquí se usan más a lo que yo he visto así corridas aquí se usan más así más dobladas yo creo que le da menos calor al animal oye le adelantaste la navidad loco le adelantaste la navidad es todo el regalo y este se me lo voy a decir es regalo mío de mi cumpleaños y de navidad yo cumplo años el 24 de diciembre y de navidad me va a tener que adelantar una pinche sillona bélica que pero le adelantaste la navidad si 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 yo estoy preocupado yo estoy guache venga para acá no te has cruzado con un toro este caballo este es su chingada caballo no le picarían las abecas mira es el hijo de la chingada hasta se pone bravo tío este caballo yo creo que no será el del burro es el del chiste que le preguntaban que siquiera era y le hacía cielo se asomaba y movía los huevos es que es la raza es la raza es la raza es la raza yo pensé que tenía una hernia no que hernia va a tener está muy huevudo está tirando patadas hay que ir a hacer la afortunada que la agarre y la pegue en una sacalla oye va a marcar pero si se mira ahí en machín y para que le monto usted también pues ya que le pongan así al otro que venga hay que comprar una madre para mí voy a comprar una de esas que se ponen ah si 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 para llegar todo lleno de este como que no de pelo si se lo voy a comprar a tomar las botas ya las trae y al otro que venga ahí ya se escueran hay que mi compa le echó este aceite simón entiéndalo para que vean cómo están las citras para el tiro está listo lo sacaron donde lo tenía el pobre y aquí lo van a tener como un reira eh ahora también lo tenían a toda madre de donde estaba es que lo que pasa es que cuando tu lo miraste cuando tu lo miraste tu lo miraste que estaba seco y aquí cuando llegamos estaba bañado pues ya le miraba como así como cafezoso pero con ese perfume esa madre que le pusieron mira vamos a ver si le ponemos un Carolina Herrera también perfume cada vez que vengamos para que huela bonito no no ya se necesita la mierda de leche para que huela bonito pues no no entonces bueno le va a poner un perfume de lo que le pone a él si como le va a poner de la gente de la gente que tiene no para nada bueno pon lo que tu quieras ah bueno con eso pues así bueno entonces le va a pasar a retirarnos como les dije me adelanté la mi cumpleaños de navidad pues le vamos a poner una sillona bélica chila de esas que son doradas entonces nos vamos a retirar porque tengo unas vueltas que hacer ahorita las 7 partida américa chivas y más tarde está la pelea del campeón del canelo si Dios quiere tiene que ganar y va a ganar primero Dios este le va a caer la boca a varios el viejo entonces para que la miren bueno la van a mirar porque este vídeo lo van a mirar el día domingo y es sábado y pues vamos a pasar a retirarnos ah y los lentes estos se los robé a la mamá del Eric me los dejó en el carro el Eric y pues le dije tía si mira el vídeo a ver si vuelven sus lentes pero esos lentes son de hombre o de mujer? son unicef tío unicef te acuerdas que un día me dijo el gordo de mi que estos míos que tengo yo eran de mujer? si te acuerdas que yo papeles que sean de tu mamá te acuerdas que le dije? no pues estos son de la mamá del Eric que el Eric los dejó y pues a ver si vuelven tía ahí se va a saber ya no? y eso? ya no lo de la señora tiene dinero porque compro tu손 pues si plus Psalms plenada si le voy a finalizar este vídeo dónde les mostré este regalo este caballo que me compré le digo regalo porque le digo aquí a la plebada que me lo autorregalé y que me regalo de cumpleaños Es un sueño que yo tenía desde niño Un sueño que a mí me nació Pues desde que estoy niño Pero más por los caballos así, bailadores Y de ese estilo porque Yo antes me la robaba Me la rolaba mucho Estaba morrido pues con un tío, mi tío me traía para allá y para acá Y él trabajaba un campo en el cual Había caballos Y ahí el jefe de él tenía caballos Y pues desde ahí Desde ahí me nació a mí el gusto por los caballos Como les digo, es por eso que me quise dar Este gusto, este lujo Si así le quieran llamar De comprar un animal como lo dije en el video Es el primero si Dios quiere De varios que quiero tener De diferentes razas, entonces con este Vamos a empezar, yo sé que Va a haber varios comentarios ahí de gente Que sabe pues de animales de cada pinche caballillo O como sea, pero pues Para mí a mí se me hizo muy bonito, me gustó mucho Y pues ahí le vamos a dar para adelante Sería todo por su apoyo Sería todo por hoy le digo, muchas gracias por su apoyo Y puro para adelante le voy a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!